Que lo que es mi gente, el chile intocable de este lado En esta ocasión ustedes no están viendo un vlog Porque voy a hacer algo bacano con estos tigres Pero Jesús magnífico, oye donde se prende el extractor de estas solas Este extractor la pasaba el día sin funcionar Pongan el Instagram de todo el mundazo ahí Pan, 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 galleta y pan, gracias Bueno mi gente, en esta vuelta vamos a hacer un story time De como llegamos al show Gracias Gracias Entonces ¿Quieren que hagamos una ruleta para ver quién empieza o quién quieren empezar? No, comienza el dueño del canal No, es que yo no quiero empezar yo, quiero que se hacen ustedes Esto no era parte del trato Es que mi historia es un poco aburrida, yo quiero que empiece la... Yo quiero que ya de ustedes Y el público, míralo ahí donde están comentando Lo mejor para el final, si el día es aburrido, dale ahora, sal de eso Ya, yo no quiero empezar yo Está bien, yo voy a empezar, güey No, yo está bien, yo voy a empezar, dale ¿Quién va a seguir? ¿Eh? ¿Quién sigue? Rubia Y después las tres estrellas del canal Gracias Empieza tú, José Bueno, yo llegué al show en el 2000 ¿Cuándo fue que tú llegaste al show y por quién, quién te invitó, cómo lo lograste? Porque Wittok Cuenta todo No fue por Wittok No, pero cállate la boca Wittok te creó como una magnitud Mira, yo llegué, yo llegué en el 2021 al canal Yo llegué en el 2021 al canal Porque delay me escribió a mí Ay, yo no había salido ni Wittok ni nada Sino que el video era Eh, como confesándole cosas a mi mamá El video está ahí Ahí fue que yo conocí a Fiorella Y a toda esa gente chulísima Después de ahí que pasaron dos meses Que fue enero Esto fue como en noviembre En enero Un segundito, no me quemo la salchicha Disculpen a Jeremy que está haciendo unos dos Porque él ahora como que le va a montar la competencia Ay, mi madre Ay Apágalo No, no, esto no es normal Esta salchicha Apágalo Ay, p***o, se crecieron Que son buenos Apágalo Que son buenos Y esta salchicha Ay, p***o, parece un huevo Mira, mira, mira Míjate Ay, p***o, p***o Ay, le cayó una base Le cayó, baba Eso es para que se bajen Vamos a esto Bueno, mi gente Ahorita yo le acabé de decir Que no era un vlog Pero lamentablemente Se volvió Se volvió un vlog Sigue, José WITOF Después de eso En enero Ahí fue que yo entré en WITOF Y Dylan después como de tres meses Me escribió Me dijo como que fuera un video Del primer video que yo fui Yo creo que era Dic que el de la ruleta Qué rico tener que besar Y vainas La botellita Eso fue el primer video Después de ahí Mi talento gustó Me sentí compenetrado Con la familia Carlos me acogió Dylan también Y yo fui yendo Todos los días Más y más y más Luego de ahí Nada Como llegué Fue así Fue que me escribió En verdad Nunca nadie me entró ¿Por qué tú llegaste? ¿Cómo tú seguiste yendo? Ah, yo seguí yendo Porque en verdad Tú sabes que si tú Haces mucho chiste Y tú le gusta al público Ellos te van a seguir llamando Porque tú creas como un nicho Entonces el nicho Yo lo creé Cuando ellos me siguen llamando Yo iba yendo Yo era uno Yo creo que éramos Lo único Éramos en mi popillo Lo único Creo que es muy obvio Que sí La peri no estaba No, la peri no estaba En ese tiempo Esto fue en el 2022 La peri llegó En el 2020 La peri llegó en el 2022 Pero como cuatro meses después Entonces yo Yo iba conectando con el público Y Carlos me sigue llamando Y yo siempre decía que sí Pero verdaderamente A donde tú hiciste A donde tú empezaste Ese contenido Fue en Wittor Yo empecé a conseguir En el queché de Carlos Durán El primero Pero después fue en Wittor Que es verdad Yo no tengo que decir mentira Show de Carlos Durán Primero y después Wittor Sí Porque el primer primer video En YouTube Con una gente grande Fue con el che de Carlos Que fue el de mi mamá ¿Tú no estaba en el otro Que se ha llamado Antes de No, yo nunca salí en Docti Te lo juro Hola Piri No, tampoco No busco el video Que tú salís Búscalo Yo salí en Adolfo Lora Hace como siete años Hay otro Que se parece a Adolfo Ah, ok ¿Cuál? Ah, no Está bien Yo salí en ese ¿Y qué pasó con ese día? Hay un lío pues No, pero yo No me siento Bien Entiendo ya Es que tú eras talentoso ¿Y tú ibas para este canal? Todo yo Yo no Yo nunca llegué Ay, sí Claro No es verdad Sí, sí, sí Pero eso está No, no, no Yo te voy a decir Y después Ay, pero Dime tu secreto Timmy Turner Bueno Es esto a Ford De ese canal Es la credibilidad del canal Bueno Ahora volve Esto es agua Mi gente Esto es agua Yo ni me acordaba Yo ni me acordaba Yo ni me acordaba Este canal Rubia Dele a usted Rubia de farmacia Que tú llegaste Y nosotros pensábamos Que tú eres un Loco Emble, emble Yo estoy High as No, no Bueno mi gente Miren Yo conozco a Gerald Uno de los camarógrafos ¿Cómo tú conociste a Gerald? Pero vea Con un cuento Y después lo otro No quiero decir Cómo lo conocí Porque No quiero decirlo No Yo conocí a Gerald Hace como un año atrás Más o menos Entonces Lo conocí Creo que es muy obvio Que sí Yo le dije Me voy a poner para la música De nuevo Ahora en enero Que es lo que amo Trabajar los videos Y él me dijo Mira yo estoy trabajando Ahora en el show De Carlos Durán Dale para acá Para que tú veas Como es esto aquí Y yo fui a un video Y yo estaba atrás Normal Y Gerald me empujó Y me dijo Ponte para allá atrás Entonces yo estaba atrás Vendome un café Carlos llega en ese momento Yo tenía el pelo sueldo Ese Usted estaba Estaba moca Con medio En verdad Se moca No porque cuando yo voy Carlos entra Y que me confunde Con una rubia Con una vaina No porque te confundimos Porque yo te vi el cabello Y yo le dije Mira ahora Este es rubia farmacia Y ahí se fueron Fue rubia farmacia Y yo entro Conocer el video A ver los comentarios Y todo el mundo ¿Quién es ese tipo Del pelo rubio Que le está cayendo a tren Todos los lados ¿Quién es este Iván? Y yo mierda Porque ahí en gracia Y empecé ahí Esperate Antes de eso Estábamos asustados Porque había un video Y tú No sabíamos Nadie nos dio explicación De quién tú eras Y tu carro Está cayendo atrás Entonces nosotros Hasta hablamos con Dylan Como que Dylan ¿Y qué es lo que es con este tipo? Sí porque él llega En todos los videos Loco Se apareció en todos los videos Loco Es que ni yo mismo sabía Yo ni sabía De qué trataba el video Yo estaba atrás Y ya Y fluía Y lo que ha pasado Y ya ahí Después de ahí Ya seguí yendo y bailando Me hice Para la gente ahí Y ya Y ahí se dio todo Y estamos aquí todavía Ahora estoy con Jeremy Con Eric Con Jose Con Chiri ¿Y cómo te sientes? Muy feliz Te sientes feliz No Limits Peace La historia mía es sencilla Yo estaba en Puerto Plata Y yo conozco a Andy Uno de los editores Que estaba aquí En el show ¿Puedo decir que estaba o está? Es el problema ¿Quién está? Dí que está No, Andy es muy duro Andy está Pero él tiene un sueño Mi amor Porque él no está en la nómina Y la nómina ya no está Mi gente Disculpa Pero mi amor Que él no esté allá Y que sea duro Son dos cosas diferentes Lo que pasa es que Él es todo duro De verdad Él sigue Los videos de que él Trabajó No están en el Mi amor Pero no está allá Con nosotros Da Da Bueno Está en tu mente Andy no está en la nómina Pero él sigue siendo duro Punto Exacto El mejor es Andy Andy Hice un corte durísimo Para mi YouTube Tuvo un percance Y hubo que Dar un release Una vacación En fin Oye lo que él me dice Que él está En este mes No está en la nómina En fin Yo estaba en Puerto Plata Yo quería mudarme Para Santo Domingo Y le dije Andy Vamos a esto Consiguimos un trabajo Para allá Y yo freno Entonces ahí fue que Andy Me hizo la diligencia De venir para acá Para el show Eso fue como De un pronto a otro Yo vine Dylan me llamó Me contrató Y yo agarré vuelo De una vez Solté todo en Puerto Plata Y le di para acá ¿Un vuelo? Ay, coño Aprovechando Tú sabes Dylan me llamó Un jueves O un viernes Creo que fue Y ya el domingo Yo estaba aquí Eso sí Que al principio La pasé La de Caín Fue Yo me iba a devolver A los cinco días Y Andy nada más Me decía Y yo dije Chigi Chigi No, no, no Así me dices tú Pero me dijo Chigi Oye, Chigi No me quede mal ¿Qué hice yo? ¿Qué? Y yo Bueno Andy Tú estás feo Tú estás llorando Y que la historia La historia da mucha Conmueve Él no está conmoviendo Él no está bien Muchas palabras En una sola voz Es mucho choque de emociones ¿Cómo te sientes De haber sentido Sentado Bueno, en fin Estamos aquí mi gente Pasamos pilas de lucha Al principio Pero estamos aquí Que es lo importante Rubia Cuidado si a ti Te hay que sacarte Solita en litera De aquí Andy está Mi amor Tú no vas a coger Solito conmigo Andy está ya Andy, mi hermano Te amo Donde quiera que esté Tú sabes Tú eres mío Se peda Eh, Jeremy Ah, Eric Ay, Eric ¿Qué va? Ay, señores Yo quiero decir Cómo llente al show De Carla Durán La verdad Si no te invitaban Esto llegaba Ay, sí Eric Oye, que yo ando Para caída Dijo esto Espérate Que eso fueron etapas No la verdadera historia Bueno La primera vez Fue muy random Mi amor ¿Qué pasó? Tan, tan sanera Oye Es que él no quiere decirle sí Porque es porque No, no, no No, no No es que ver No es que ver Mira Yo en verdad No tenía nada que ver Con nadie del show Nada Eso yo lo veía lejos Y yo una vez salí Que sé yo Por algún motivo En algo En relación a Fracatín Entonces Fracatín Me dice Ay, mañana hay un video En el show ¿Quieres ir? Y yo le digo Sí, yo quiero ir Y él en el cine Fracatín 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 Ay, yo me acuerdo De ese video Y tú eras Me besito también Y tú eras Seguidores Y tú eras Me dedo en TikTok Nunca pensé Que Jerry Y yo hubieran hecho esto Llora Y dice Pero que yo no te dicen Nada malo Yo le estoy agradeciendo Fracatín Ahora sí Vienen los chidos Bueno Me dice a mí Que vamos para el cine Entonces graban el video Yo pasé literalmente Desapercibido Porque ajá El punto Incluso Ni pusieron mi parte Que tu madre nos llamó Y nos dijo Repíteme la música De nuevo Que no la he oído Tu mamá me dijo Que no, que no Que no me va a dar el dinero Pero yo le dije Que sí, que sí Mil, quinientos Quinientos, quinientos, quinientos Con todo, con todo Con todo Con quinientos Para ti, para mí Para ti, para mí Para Carlos no Para Carlos no No Bueno Después de eso El pandero El pandero ¿Te parece un bandecito? Yo Mira como el día Estoy muy high Ahorita creen Que tú consumiste Una vaina rara Bueno Después de eso Pasó mucho tiempo Como un mes Ay, José Le saqué una pluma Al cojín ¿Quién se la pegaría? Y este es un corte De que esa pluma Le está cayendo A todos los que están ahí Yo tengo Yo tengo De la piel ahora mismo Tú eres una serpiente Entonces nada Después de eso Pasaron como dos meses Y yo Por algún motivo Tú y yo Como que Nos comenzamos a relacionar No sé cómo En el sentido De que una vez Salimos toditos Al whatafuck Y yo estaba En loquera Y vaina Después pasaron Como dos meses Y tú O José Me escribió Y que hay Hay un video En el trampolín Sí Que yo dije El sistema Dame Que si yo Me invitaban todavía Tú viste Entonces después Pasó eso Y había otro video Y Dylan me escribió Y ella justamente Estaba de viaje Mi amor Yo duré tres días Yendo al show Sin que me inviten Y yo decía Que Dylan me invitaba Yo me hice Eso tapa Yo estaba ahí Yo escuchaba No bueno Ya No todavía Entonces después Nada Yo tengo mi canal Soy Eri Suscríbete Viste Lo cogiste Lo atrapaste Después Dímelo Soy No Limits No Limits No Limits Él se parece Al donde Sí Al coño Nada Después 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 Yo fui Parte del show En el sentido De mi amor El El Dicen Los hippies Tú eres hippie Tú eres hippie Yo no soy hippie Pero La paz ¿Qué significa para ti Hippie? ¿Qué es el hippie Para ti? Para ustedes La gente Que está en ruleta Y pico Yo estoy ruleta Yo estoy ruleta Pero No Hippie Para ustedes ¿Qué es hippie? ¿Qué es hippie para ustedes? No Hippie ¿Qué? Una persona que no se baña No Mío Yo ni uso Una persona hippie Es una persona que vive en su burbuja Mi amor ¿Qué pasó? Yo ni uso desodorante Ustedes le ha dado Grajo mío Yo no uso desodorante Ni siquiera Mío Y no me da bajo Yo me baño pilas de besas al día Mira Hippie para mí es una persona Como que Es como que hippie Como Es como Para mí Para mí Una persona que vive en su mundo No Para mí es una persona colorida Que vive tranquilo Que vive como en los duendes Pero tú no vas a hablar Nadie es hippie Pues soy hippie Entonces Para mí una persona hippie Antes de que tú hables Escúchame Una persona hippie para Para mí es una persona que vive en su burbuja Para mí es una persona que vive en su burbuja Lo que yo dije es que los hippie no se vayan relajando Es para meter la boca Cuidado Para mí es una persona que vive en su burbuja Eri no ha mojado esto Boa Boa Ay 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 Boa Boa Te pasaste ahí con el Boa 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 ¿A quién? ¿A quién? No, yo le voy a dar crédito Porque me llevo La verdad Yo le voy a decir el proceso Con lo que Yo le explicaba antes Todo el mundo sabe El primero fui yo Que yo le dije Jeremy Tú vas para el show Oye, yo le voy a hablar ¿Cómo? Mira ¿Cómo pasó? Yo conocí En el año pasado El 2023 En el 2022 Yo conocí A Emanuel Masi Y a los Ventura Twins Para el que no lo conoce A Emanuel Masi Era Colgate Ahora es Emanuel Masi Porque ya no tiene carilla Y a él Él usa ¿El se lo ha quitado? El se lo ha quitado La misma carilla Tiene Ah, el que cambiaron De Colgate A Masi Lo que pasa es que en verdad Ese nombre está fuerte De que Colgate Él tiene que crear su marca Entonces yo conocí En el 2022 A Emanuel Masi A los Ventura Twins Diablo Diablo Tiraron y un babazo Loco Si eso salió en cámara Mira De Lenta Eso no salió bien Eso salió como atacante No salió como que ¡Ey! De matante ¡Ey! 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 Cuando tú la sueltas ¡Bobob! ¡Ay! Entonces no me van a respetar mi vaina ¡Echen pa' acá! ¡Echen pa' acá! Entra más Jeremy ¡Vamos! Miren Entonces yo conocí a ellos En el 2022 En el 2022 Entonces Las architas se van a calar en frío En el 2022 Yo la conocí a ellos ¿Verdad? Entonces También conocí a Ana Beato En ese tiempo A la muda Él le quiere meter al loca A la mala Respeta a la amiga mía No, no No mentira Ana Beato Mi amor Entonces Ella no se mete con nada Yo lo conocí a ellos Cuatro Si hay ellos cuatro Entonces Ella iba mucho al show Pero yo no era D que deía el show Incluso yo llegué a salir Hasta como si Esa gente que yo salía Y yo estaba Y yo estaba en mi esquina Como Yo no hacía redes No, porque yo no hacía redes Yo llegaba a subir TikTok Que lo veían como 500 gente ¿Verdad? Entonces Mayoritaria Mira Que él jugando allí Con la copila Y el limón Entonces Entonces Una vez Me dijeron Hermanos Así me dijo O sea Yo le dije a ellos Porque a mí Mira Pero Pero Perdón Perdón Yo quería tirarlo para abajo Entonces El bajo al limón Con anteneto Solaina Entonces Esa pinta Esto está estrena Excelente A mi gente Mis seguidores Los que siguen al Chiri Inc Con apellido Cable Disculpen Entonces Ya, ya, ya Que yo quiero contar esto Entonces Cuando yo fui al show O sea Yo veía mucho el show Algo que te atives Yo veía mucho el show de Carlos Yo era su fan Full, full Y yo decía Coño Yo quiero Oh, oh Un calzón Oh, oh Ese tío Decía ayer Y me dije Wow Ese tío Quiere que grabe duro El hinto Sí, y yo Y Mi madre Y yo decía Oh, Carlos Oh, son rayos Y yo decía Oh, Carlos Esos son trenzas Es que eso parece ¿Eso es amarete? ¿Tú sabes qué Esto te parece? A la gente de Tick-Tack Con esa trenza Ay, ché Ay, ché Ay, eso es chulo Yo no he creado Lo de contenido Claro Mira, pues bien Ustedes se buscan los enemigos así Por bandera No, játe ahí, játe ahí Játe ahí Ay, pues no traiga esta paca, Eri Ay, ay, Eri Eri, Eri ¿Y qué es eso, Eri? Como amigos tuyos que somos Eri, Eri ¿Y qué diablo es eso? Un dulce No parece un desodorante No, es claramente un desodorante Tú un héroe te lo ponte en la mano Y la mela Porque como tipo dulce, mira Pues eso se puede poner una mierda Exacto Échame ahí también Buah Estos tigres como que le gustan la mel mucho Y la otra esquina, ahí Y si acabó el pará y seguí No es aquí que está Es ahí que está No está ahí No, me voy a ir pa' acá No lo saqué No, yo me voy a sacar Sí Loco ¿Qué tal vos? Te desviaron del tema No, que yo no valgo la pena No, traelo Pero siéntate Ya, 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 ya Esta, ¿verdad? Esa es completa La he bebido la botella Yo traje la mitad de esa botella Más pa' arriba de la mitad Se la he bebido todo No, játe ahí Y él se ríe ¿Tú tienes hijos Y una familia por delante? Ya No, con los dos Porque de forma especial Es especial Pues bien, entonces Yo decía Yo soy fan de Carlos Entonces yo veía Que yo grababa en el show de Carlos Y yo le dije Una vez Ya teníamos tiempo Conociéndonos Más de seis meses Siete meses Y el hermano el máximo Me dijo ¿Tú quieres ir? A grabar O sea, a ver Y yo le dije Sí Yo veía a ver Entonces yo le dije A él Sí, sí En verdad Yo quisiera ir a ver Pero yo no iba Con intención de grabar Entonces ese día Se estaba grabando Siete esas ciegas De las cortinitas que bajaban Y resulta Yo grabé ese día Sí Resulta que parece que delay No le llegaron todos los hombres Que ya necesitaba Para la tipa Que ahí yo conocía a Ana O sea, ahí yo estaba a navegato Que a navegato me vio así También estaba Bueno, un sin número de gente El punto es Que ese fue mi primer video Me metieron porque faltaban hombres Y ella preguntó ¿Quién quieres salir de aquí? Él me dijo Ven, 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 métete Y yo No, no, que yo no puedo hablar Yo le tenía un miedo a la cámara Y ahora sí Y acá está como un muertico Así que Asustado, loco Asustado Hola ¿Cómo te estás? Entonces resulta que después A mí no me invitaban al show Así que así Porque yo ni hablaba ni nada Pero La aventura twins Que ellos Se quedaban mucho aquí Ellos Me llevaban Tal vez con Ana Yo llegué ahí Y así Y llegué ahí Muchísimo Y gracias a Dios Destaqué No la vimos con la amiga Pero Nos llevamos muy, muy, muy bien Ahora mismo Yo no tengo problema con Ana O sea, ni yo hablamos Ni yo también Ana, te amamos Donde quiera que esté Es que al final Hay gente que no sabe Pero yo no me puedo coger Los problemas de la gente Igualito Yo nunca he tenido problemas con ella Yo no puedo agarrar Y tener ningún problema Porque sí Ay, creo que De verdad Tú estás mal YouTube, eso es agua Gracias Pues bien, entonces Resulta que pasó Después como tenía cuatro meses Yendo al show Pero resulta que esos cuatro meses No eran di que cuatro Yendo constantemente Yo fui como una vez al mes En esos cuatro meses Y exploté con un video Y ya Y me siguieron invitando ¿Cuál fue el primer video tuyo Que explotó? Que ya dijeron Mierda El día era un cicado Bueno, en el del Bonchebus Yo comencé a hablar Ah En el del Bonchebus ¿Qué le explotó? ¿No fue antes de eso? Espérate, pero déjame hablar Que me cuento Ah, sí, verdad En el del Bonchebus En el del Bonchebus Yo llegué a hablar Y ahí la gente me comenzó a seguir Porque me estaba viendo Y yo quedé de finalista También y vaina Y ahí me reía pila Y pero después Yo exploté Explotaba, explotaba En el de la dieta En el de tipo eso Con la Winston Churchill Y todo eso Y ya Sí, en el que tú hablaste Dí que de Winston Churchill Con esto No fue Sí Y ahora mismo Soy uno de los Del talento No, tú eres el talento Más importante Ahora más Todos son más importantes No, mi amor Todos son más importantes Y tú lo sabes Pero tú eres una fiesta Que no puede faltar Tú tienes que darte No podemos faltar Pero tú tienes que darte Porque eso fue dicho Por Carlos Pero no está aquí ya Ese es uno De los talentos Más prestigiosos ¿Cómo que se dice Prestigiosos? No lo sé Tú dime Ay, mi madre Prestigiosos Prestigiosos Ellos tres Son lo más Prestigiosos Él faltó a dos Y en verdad Se sintió Y cuando te pusiste malo También los otros días Y se sintió eso Es que todo el mundo Como que se extraña Ahora cuando Jeremy No está No quieren hacer chistes Y también Ellos hacen chistes Cuando tú estás Porque es como que Se combinan Ustedes tienen como Una combinación Pero cuando están solos Ellos se vuelven No, de verdad Esto fue la vez Que nosotros No, de verdad No, de verdad No, de verdad Yo me he dado cuenta Que si tú No, eres tú No, eres tú Tú eres el No, tú No, pero tú En ese Que te fuiste malo Se hizo loco Fue como complicado Grabado No, pero mira Yo me he dado cuenta Que si estamos los tres Fluimos bien Pero cuando falta uno De los tres O fluye Pero no termina Exacto Eso fue como Fue ese video El de coger la carretera Que es darle palata Y ese video fue fuerte Ay, 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 ay Llora Tú estabas malo Llora Para cogerse el corto Él tenía viajera Cuando va esto Coge ahí Y yo No, no Ustedes no se han podido pensar Cuando ya el show Deje de grabar Yo no quiero estar en ese momento No piensen en eso Yo no quiero estar ahí Yo me siento así Como en familia Hace mucho Nosotros Yo también No, porque independientemente De todo O sea, el camino De nosotros Acaba de empezar Literalmente Por el de Carlos Ya empezó hace el tiempo Hace días Luego yo le voy a decir La verdad Yo soy nuevo Pero pasándola La ñata Güey Estoy diciendo La serie De verdad Entonces tú Yo soy nuevo No Es que lo quiero Yo estoy serio Dale, güey Que se van a Pamadas Salchichas Yo soy nuevo Salchichas, parece Y mire qué fue Con el Elector y Time Es que Ya acabamos Ya acabamos Ya fue No, ya rápido No, en verdad Yo soy nuevo Pero yo la paso Súper bien Con ustedes De verdad Full, 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 full Porque Jeremy Es muy payaso José Chiri Chiri, mira Vamos a estar riendo Yo soy muy serio Pero me río mucho Con ustedes Muy feliz El más serio Yo soy muy serio Te deseo Mi mujer ¿Cómo se llama? Te deseo Mejor No, ya de calmarse Lo mejor Para ti Para ti Para tu vida Que se que tú tienes Dale, peace Loco Que yo Peace Entero, entero No Limit Peace ¿Y qué significa eso? Que no hay límites Paz Paz Sin límites Mi primer tatuaje Hay sin límites Contrátame mi amor Que me hubiera Pero un mes Mi primer tatuaje No límites Yo no tengo límites Entonces yo realmente Predico la paz Si ustedes me ven en un lío Mira Si ustedes me ven en un lío Con alguien Empezaron primero Yo siempre soy la paz Ahora Si me buscan el problema A mí Si me buscan el problema A mí Hay bobo ¿Eh? Po Un coche bomba Baby Te lo Bueno mi gente Hasta aquí el video de hoy ¿Quieren seguir hablando? ¿Cuántos minutos tienes? Olvídate dos minutos ¿Quieren seguir? Ven que vamos a comenzar Mi video de YouTube Bueno mi gente Gracias por ver el video de hoy El Chirinto Cable Se sigan suscribiendo Dale me gusta Compartan Y comenten Y miren este videito Que está aquí Y ese ahí